Hijo, nunca dejes de ser tú mismo, tan especial, con esas cosas tan bellas que te hacen ser único. Te quiero. Mamá, eres lo más especial para mí. Gracias por compartir conmigo esos momentos de triunfo y gracias por alentarme en mis momentos de fracaso. Eres lo más especial para mí en la vida. No sé qué haría sin ti. Y desde lo más profundo de mi corazón, yo te digo, ¡Feliz Día de la Madre!